Vengo por el anuncio ¿Cómo te llamas? Mario Mario Moreno ¿Y a qué viniste hasta acá? Se supone que venía a boxear A lo mejor lo tuyo no es el bof La verdad, parecías torero Ándale, torito No le tenga miedo A ver, vamosito ¿Para qué haces todo esto? ¿A poco piensas que mi vocación es la escoba? Pues no Prométeme una cosa Que cuando seas alguien importante Me vas a llevar contigo Les encantó tu estilo Pues tendría que practicarlo No, 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 por favor Sigue siendo tú mismo Aquí me tienen delante de ustedes Y a pesar de ser tan pollo Tengo más plumas con gallo Tengo un gran producto aquí Cantinflas no es simplemente un gran producto Es la persona más amable en México, España y el resto de Latinoamérica Este proyecto será el mayor, el más divertido Mocionpictor en toda la historia Voy a quedar velando contigo Toda la vida Ahí está el detalle Música 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 Gracias por ver el video.